oye y seguimos pasándola bien señoras y señores tengo el oye me dejaste sorprendido y me diste los de uno eso fue como un engaño como que vamos a hacer ahora mira ahora ahora es algo muy especial porque ahora quiero darte un regalo regalo te quiero regalar algo me gusta entonces qué mejor por lo menos para mí que soy mago que una carta cada vez que veas una carta te vas a acordar del mago en sí y más que sea tu carta una carta especial para ti son 52 cartas totalmente diferentes yo quiero que tú cojas una la enseñe muy con calma en cámara todas son completamente diferentes tú coges la que tú quieras no me la enseñes a mí no me la enseñe entonces vamos para que sea una carta única vamos a firmar la vamos a ponerle tu nombre coge el marcador y entonces pone tu nombre grande en el centro entonces ahora mismo solamente existe esa carta firmada por ti no importa que yo la vea no sí porque no 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 importa está firmada por mí claro está firmada entonces déjame que producción vea aquí para que todo el mundo en casita a les pasar el dedo para que vea que esa firma no hay una firma más fea que la de la tuya no hay ninguna ya ya queda queda comprobado pero es la más fea queda comprobado a les la firma no borra puedes puedes corroborar no no borra no ok cógela coge la carta dime para cuando tú quieras voy a dejar caer las cartas y me dices para para ya con tu carta ahí ale hasta aquí vamos bien ahora yo quiero firmar una carta también para yo tener una carta mía también coge una carta por mí da igual cual sea coge una carta por mí enséñala en cámara que se va que no es la misma tuya una de diamantes ale yo también lo voy a firmar pero lo voy a firmar por la parte de atrás es un a de diamantes y ahí está y lo voy a firmar pero por la parte citada atrás ok ok y le voy a poner en sí en sí ahora bien qué carta yo firmé el a de diamantes y qué carta tú firmaste el 3 de corazón 3 de corazón hasta ahí vamos bien yo firmé a de diamantes por la parte de atrás y tú firmaste tres de corazones por la parte del frente exacto yo voy a buscar las dos cartas la voy a mezclar y quiero darte un regalo no quiero que estemos separados quiero que nuestra amistad sea duradera que tengamos muchos años de amistad como hasta ahora llevamos así que las firmas no pueden estar en cartas separadas tú firmaste un 3 yo firme un a de diamantes voy aquí en closer ahí voy 3 y ya de diamantes firmas en cartas totalmente diferentes hay una no dos y tres ahí le quité a la de diamantes le quité la firma de mc y mc ahora está firmado con el de corazones rojo ahí la tienes es un regalo para ti es un regalo gracias gracias donde después conseguimos facilito instagram facebook mago mc la m de mi nombre michael la sed de mi apellido que vivían mago mc mago mc y ahora señoras y señores nos vamos por la motora jade herrera 30103 20 royal enfield oye seguimos jugando por la motora nueva de paquete señoras y señores y ya tengo la participante rosemary está preparada mira la motora mira la motora y ahora yo estoy listo nos vamos por la motora buenas noches rosemary cómo está buenas noches adiós rosemary ponchame a rosemary es la primera vez que yo te veo sin mascarilla y qué casualidad que ayer pepe trajo unas flores oye pero 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 rosemary pero digo obviamente con distanciamiento tenemos más de que se yo 12 15 pies de donde estamos pero está sin mascarilla si es que hoy quise sonreír un poquito más a las cámaras y maestro ponga pero para 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 pero que hace pepe al lado de la mamá de rosemary pero pepe alex hay que ganar punto pero 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 este muchacho este muchacho óyeme mira mira la señora como te mira no relajes mira mira la mamá como te llama tú me dijiste alex donde se pueda meter me meto rosemary concéntrate rosemary tú eres de umacao allá si así es si si del este sí sí por ella tranquilita mejor ok mira rosemary vamos a lo que vinimos a jugar por la motora cero millas motora royal en fio estamos preparados primera pregunta ya de qué nacionalidad era el escritor pablo neruda a colombiano de chileno de chileno de chileno y eso es correcto en su casa jueguen con nosotros conteste de la pregunta a ver quién sabe más en su familia si los nenes papá mamá los tíos los abuelos próxima pregunta quién es el villano en la película nightmare on elm street a freddy krueger b jippers creepers a freddy krueger y eso es correcto freddy krueger freddy krueger vamos bien hoy oye bueno cuál es el pueblo de puerto rico con menos extensión territorial a cataño velas marías cataño y eso es correcto muy bien próxima pregunta cuál es la capital de nicaragua a matagalpa b managua b managua managua y eso es correcto managua próxima pregunta pregunta en qué estado de los estados unidos nació la cantante beyonce a houston texas b chicago illinois a houston houston texas y eso es correcto próxima pregunta rosemary que estudia en mayagüez tiene 21 años es de humacao rosemary cuál de estas canciones pertenece al trío de payasos gaby fofo y miliki a a la caminita a la camita a la camita b la gallinita turuleca b y eso es correcto la gallina turuleca próxima pregunta en la frontera de que de qué países se encuentra el lago titicaca a brasil y perú b bolivia y perú brasil y perú brasil y perú y eso es incorrecto la correcta era bolivia y perú próxima pregunta próxima pregunta quien compuso la canción solo le pido a dios a león diego b diego torres diego torres diego torres y eso es incorrecto la correcta era león próxima pregunta en qué año entró a la presidencia barack obama a 2017 b 2009 b 2009 2009 y eso es correcto muy bien próxima pregunta rosemary en qué país en qué país se encuentra el salar de uyuni a bolivia b perú a bolivia y eso es correcto próxima pregunta por la motora royal enfield en qué país sudamericano fue dictador alfredo struzner a paraguay b chile a paraguay a paraguay y eso es correcto a paraguay rosemary póngase la mascarilla te veo el miércoles yo voy una pausa este puerto rico gana nos vemos sigue por ahí derecho pumacao está bien un poquito para atrás palante para atrás palante para atrás